Una importante campaña está realizando de recolección Fundesur para tratar de competir entre otras organizaciones que están proyectándose con la población a nivel nacional. Y Fundesur está esperando el apoyo también del pueblo. Para eso, Emilio Rueda, representante de Fundesur, nos explica de qué trata esta campaña. Quiero mencionarle que como representantes de Fundesur, nos hemos inscrito en un nuevo reto, así se llama, yo me uno a un nuevo reto, y donde estamos participando 10 fundaciones. Todas son sin fines de lucro, pero a nivel nacional. Aquí en Choluteca, o en la zona sur, nosotros somos la única representante que está dentro de este concurso. El objetivo del concurso es ver qué institución recauda mayores fondos para poder continuar con sus obras sociales. En el caso nuestro, estamos recaudando los recursos para que puedan servir de apoyo al programa de Salud para Vivir, que es el programa insignia que tiene la fundación, que es en el cual se le brinda atención médica y medicamentos a muchas comunidades vulnerables de aquí de la zona sur. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este nuevo reto, Javier? Bueno, mañana, martes y el miércoles... Ok, entonces vamos a estar mañana martes 15 y miércoles 16 en Unimol. ¿Verdad? Vamos a estar con el reto de que a través de un pequeño donativo, ya sea entre 40 y 80 lempiras, usted puede adquirir una planta. ¿Verdad? Eso lo estamos haciendo, como le digo, en conmemoración a este reto. Y obviamente todos los recursos que se vengan de esa actividad van a ir destinados a este programa, que es Salud para Vivir de la Fundación. ¿Hay una meta? No tenemos una meta. El concurso consiste en quien haga más recursos económicos. ¿Verdad? Obviamente hay buenas instituciones también que están compitiendo a nivel nacional, pero sabemos que contamos con el apoyo de la comunidad de aquí de Choluteca y que mañana, pues, como les digo, vamos a estar siempre en Unimol, en la parte de las comidas. Ahí vamos a estar, pues, con las plantas que ustedes pueden adquirir a través de un pequeño donativo. ¿Me repite el premio? El premio para nosotros, o para la institución ganadora, es un premio económico también, ¿verdad? Que de igual manera, pues, también va a ser destinado para el programa Salud para Vivir. ¿Quién promueve esto? BAC. BAC Honduras es quien ha hecho esta plataforma y es quien ha invitado a diferentes instituciones, a diferentes fundaciones, a nivel nacional a participar. A ver, arrancaron 30 instituciones, Javier, y actualmente ya estamos en la segunda etapa, ya solo hay 10, ahí dentro de esas 10, pues, estamos nosotros como Fundesur y esperamos, pues, poder llegar hasta la parte final. Se espera que la población pueda corresponder, pues, tanto hoy, martes, que hayan brindado el apoyo, como mañana miércoles también, para que se pueda lograr a la meta. Esa meta que tanto se necesita para poder obtener un premio, en el cual se tiene ya, pues, es predestinado para la organización benefactora que está haciendo bien las cosas. Y Fundesur, aquí en Choluteca, es el representante a nivel nacional. Es un reporte de Javier Palma para Metro TV Noticias, el canal de la familia.